ok gente y tú bienvenidos que estamos aquí de vuelta con el fuente de la película 2 no pero usted que hoy me dio una idea podemos hacer un videito sobre una especie de ejemplo como si si tuviera rapios y curiosos y la mente mente lo que pase tipos la verdad es bueno no si bien hay malo porque entonces de hoy no no era malo ni imposible así que de hoy no era malo compresa así que estamos aquí con mi minilo no creo usted el rayo mcqueen pero es imposiblemente así que así que estoy aquí en un gran no creo usted así que en bueno un gran que tanto pintar así que voy a arrancar los motores y bueno voy a arrancar el motor bien así que de huevos directo más allá bien bien el directo más allá en el fuente de la película 2 es vamos a hablar sobre rapios y curiosos no creo que que está basada al videito del videito de los chargers no permite que como hicimos en el año 2018 así que de de hoy en 2018 no creo que ya vamos a hablar sobre una especie de los rapios y curiosos no creo que de los vinilos rapios y curiosos la verdad es ella como si más no sé si voy a ser brion con ahora así que de huevos directo más allá el directo más allá con el lisa skyline no creo que es ese buen directo más se haga poner héroe el directo más allá en efos vimos cuánto de la película 2 esportivamente ni micá ni completamente ni me decían los celos en efos vimos cuánto de la película 2 esportamente de pasivos tenemos aquí a una especie de un de un librerí llamado m y si es ese es el lisa skyline de para un color así que el de brian color donde están toda la los líneas simplemente sean los vinilos la gente eso son para las letras acá hay letras tantos que es ese es algo no sé si quieres hablar no pi es parco y el rock europe en total es mote con puente pérez es en una otra cosa dos parte tiene dos partes negro 3 x en x y negro austria después tiene tienen un montón de rayas negro austria y el otro lo que dice todo está inversión negro austria así que de hoy hoy se centra está la que por la mente lo que pasa es el elemento desean de ser en vaga es el lisa skyline el lisa skyline del de rápidos y curiosos así que de hoy el de rápido y furioso la red de cierto semana este es el este es el auto lo que realmente deseas que es conducido por power quiere el de brown corner y así que de hoy no nos tienen cuatro dos semanas este este son los alegros m si a diferencia de mente iniciando los celos que estamos aquí como vamos a hablar sobre los vinilos el de rápidos y curiosos negro usted ya estaba salvi de esto del vídeo de 2018 y la mente sea la semana el 2018 negro austria el de rápidos y curiosos así que de hoy no sé contacto el realmente sea es la la primera aparición creo que fue el de rápido y curiosos aquí de hoy creo que fue él como era creo que fue el el de no sé creo que fue el de normalmente 100 no me acordé a el de frazo propios por su 4 si el de rápido y curiosos 4 del cabo la última de primera aparición negro austria la primera aparición fue en el rápido y curiosos 4 así que de hoy no puedo que se cortar soy la primera aparición y tiene los salidores puestos no creo que así que de hoy los vinilos como puede ver al mes de todos los dos es fuertemente lo que pasamos así que de hoy no se corta porque realmente lo que pasamos estamos directo más ya con una especie y la mente dice a todos los cielos de una especie así que de hoy no sirve malo porque entonces hoy no sirve malo por todo esto es que vamos directo más ya que no se cae en este porque es mi casa negro austria así que le digo y no vamos a quedarnos acá porque es mi casa negro es que lo tuve que la mente sea de hoy porque si no el juego se daña así que de hoy la partida se va a dañar por completo así que de hoy el directo más ya con el nisa skyline de producirá que tenemos r en la mente es cual el nisa skyline el nisa skyline cuál era el nisa skyline que términos r r 34 así que de hoy no se corta del nisa skyline de eddie no creo que así que de hoy no será malo porque entonces se de hoy nada mejor como antes y así que de hoy no se ve malo con todo eso sino que ese es el brisa skyline de bryon connor este sería como si tuviera una mente sea todos los otros en el bryon connor el terapio sicurioso se quede hoy no tiene seco tal el lisa skyline de bryon con o no creo que ya así que de hoy no se ve malo por todo eso sino que a mí no me encanta el subióse sino que no seco tal ya que este juego no decía como serían de grado 1 o el de grado 2 se supone y así que de hoy no sé ni malo por todo eso y portamente no sería de acuerdo así que de hoy no mi mano ni se sea así que de hoy no ser mejor así que de hoy no tengo que hacer algo importante lo que pasa y vos bueno me algunas es que de hoy lo tuve que hacer esto no creo otra y por tu mente lo que pasa y vos es por tu mente no serían cuadras y que de bueno bueno se quemó al otro otro sortido a lo que sería el dos chargers y que de hoy vamos directo más ya a la última de hoy es el dos chargers no creo que el rt así que hemos directo más de 20 seamos con la última y una gente son dos nuevos estarían en modo de que lo que pasamos de mente por lo que lo que pasa es por también tiene una punta que quiera ver qué pasa el dos chargers lo que a mente y si a todos los cielos en el carácter industrial es el dos chargers dominico torreto y así que de hoy no serían cuartos más toda semana la que pretaba de hoy la que se cotac es el dos chargers de torreto negro o sea es importante no la policía a todo no como me habían descubierto porque no a todos ciudades se meten siendo los de los cales no puede ser lo que merece y vos no puedo creer que me habían descubierto no 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 puedo creer no puedo creer que me habían descubierto obviamente es cierto si los tenemos tenemos que matar al hijo no 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 puede ser no puede ser sí 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 fui lento no me acuerdo que lo que pasamos vamos a matar al hijo no bueno qué pasa no dios santo mira no puedo creer lo que pasa no puede ser maldito alejo punto exe no puedo creer lo que pasa bien así que de hoy el de dos chargers negro o sea el dos chargers no creer lo que muestra la primera aparición fue en rápido sin el rápido y furioso en el año que fue en me decías así que digo el de 2001 logró que fue conocido por torneo y toretos y que de hoy no puedo que ese cotac ya que realmente seas el dos chargers de dominó retos y que de hoy vamos directo más ya el dos chargers realmente sea el dos chargers en la mente sea el de la pies y furioso se quedó hoy el de 1970 creo que fue en 1970 este es el dos chargers como puede ver ya que es conducido por torreto así que de hoy no puedo creer en ese cotac el portamento lo que pasamos es el dos chargers de dominó retos en terapios y furiosos la primera aparición fue en rápido el rápido y el furioso la primera aparición fue el rápido y el furioso del año que fue la película del año 2001 logró usted sí que fue estrenado en el año 2001 logró usted ya así que de hoy se lamentablecia que no se pasa ya que fue la primera aparición del dos chargers de té para mentes ya escuchando contra el toyota supra así que de hoy luchando contra el toyota supra en para en decenas para luchar contra brian color así que de hoy no puedo que se cota que los para luchar de igual contra el brian color el que conduce un toyota supra logró usted ya el toyota supra el del brian con el número 2 ya así que bueno el seco tal del dos chargers de té negro usted así que es bueno nuevamente se hace el 2 chargers de té y es imposiblemente para tanto así que digo y no sirve malo para todos semanas en la mente lo que siento en dos semanas y es por tu mente lo que siento los celos es el dulce rt del dominio torreto así que de hoy no puedo que el 5 tal que los en la mente se hace de normalmente de qué pasa espérame gracias y bueno que es así que eso fue el noche de arte y el visa skyline de para el barón color negro austria y el visa skyline de para un color negro austria y así que de hoy no será el malo aunque entonces se la misma manera como respirar es por también de lo que pasivos nada últimamente lo que pasivos no solamente no sirve de acuerdo así que bueno no así que bueno no sirve malo por tanto antes ay la policía la policía la policía la policía bien así que de hoy no no sirve malo de hoy bien así que vamos directo más ya y si bueno no tiene malo por todos ya así que de hoy es eso fue el 2 rt de dominio torreto y el visa skyline de brian connor últimamente lo que pasivos el visa skyline de brian connor y el noche rt de dominio torreto negro austria es el único que aparece en el cosmos cuenta la película 2 como un vinilo especial así que de hoy no se recuerdo antes en estos vinilos de la película el rapios y curiosos así que de hoy el de rapios y curiosos no producía ya que este videito está basada al viento del año 2018 el noche rt así que de hoy tenemos la película 1 así que de hoy no se recuerdo antes y bueno así que si conocemos directo masia y ahora se supo todo y la mente sea todos los celos de noche rt y el nissas y el nissas skyline de producía así que de hoy no sé contar que los portamente que ese es un super chaguer el que es un super chaguer el torre chaguer ese y la mente dice todos los celos especialmente lo que pasa este auto va va rápido no creo que ya y el nissas skyline brian connor va de más va rápido no creo que mucho más mejor que toretto así que de hoy ya que el toyota supra mucho más rápido ya que es más rápido que toretto ya que el brian connor en un toyota supra es más rápido que el lo chaguer el té del toretto no creo que ya ya que eres más rápido así que de hoy en la mente dice todos los celos fundamento lo que pasa ya que es más rápido que toretto así que de hoy se corta el que conduce para un connor en el toyota supra en la película de rápidos y curiosos la mente dice que fue estrenada en el año 2001 se acuerdan bien así que bueno ahora se supo todo y la mente dice todos los celos de torre chaguer el té así que de hoy se corta el que los y el nissas skyline de el brian connor así que de hoy no se corta el que los portamento lo que pasa bien ahora se supo todo ya pararon acá no produce ya o pararon acá para el estacionamiento así que de hoy no sirve malo como antes así que de hoy no puedes que lo que se corta el que los portamento lo que pasa y así que de hoy se enseñan en el noche de rt y el nissas skyline de el nissas skyline de brian connor y el 2 grt de dominic toretto así que de hoy no puedo que los seco ataque los y si bueno no puedo que los seco ataque los y lo que mete lo que pasa ya que el 2 grt es conducir todo por toretto y el nissas skyline que es conocido por brian connor no me gustaría así que bueno así supo todo y la mente es el 2 grt y sin bueno no puedo que lo que seco ataque no puedo que lo que pasamos y el auto ha sido arribado no creo usted hace que bueno nada mejor que antes bien nos vemos hoy perdón no sé bien nos vemos 2 2 2 2 2 2 2 3 3 7 6